La Fundación Subillaga y el Consejo Nacional de la Cultura presentan La Historia Fabulada de Francisco Herrera Luque Producción Napoleón Bravo Dirección General Enrique Failache Nuestro capítulo de hoy, Aguamanta Escribe el doctor Francisco Herrera Luque lo siguiente Hace poco tiempo decíamos en este mismo espacio Que hace menos de un siglo La mayor parte de la humanidad apenas se alejaba a 50 kilómetros del sitio donde había nacido Hay o hubo siempre hombres en todos los tiempos y puntos de la geografía Que hacen e hicieron de la movilidad un sino y un destino El venezolano, como lo demuestran de manera especial los últimos tiempos Es un pueblo viajero que hace del desplazamiento una necesidad vital El venezolano sin embargo, y a pesar de su marcada tendencia a la dromomanía No emigra, incluso en los peores tiempos de nuestra política O de una mal parada economía Siempre regresa el terruño, aunque sea para morir en él Cuando las circunstancias lo impiden Como ha sido tantas veces con los exiliados Una honda melancolía los corroe Por suntuaria y elevada que sea su existencia en el país extraño El venezolano en Venezuela sueña con irse al extranjero Pero a la semana de haber llegado a París o Nueva York Echa de menos las arepas, el diario de su predilección Y los dimes y diretes de su pequeño mundo Circunscrito, intrascendente y doméstico Somos unos lugareños incorregibles O estamos fijados a nuestra tierra Lo mismo da El venezolano en tierra extraña Es uno de los hombres más infelices Y en especial cuando puede retornar Como fue el caso de un llanero venezolano De los que fueron al Perú en un arrebato de libertad Corría el año de 1826 Y ya el libertador con buena parte de su ejército Había regresado a Colombia Restaban aún unos miles de soldados colombianos y venezolanos Que por la pobreza del erario Se veían obligados a permanecer en el país hermano Entre aquellos soldados había un llanero Que aunque valiente como el que más Era tan bondadoso y apacible Que por mote le pusieron Aguamanza ¿Qué hubo Aguamanza? Que te veo tan triste y jipato Como si te hubieras quedado huérfano Ay mi capitán ¿Y cómo no voy a estar triste? Cuando veo que a todo el mundo le embarcan para su tierra Y a mí porque soy Aguamanza Me van dejando Vaya usted sabe hasta cuándo Me hace falta mi vieja Mi mujer y mis muchachos Que ya deben estar hechos unos hombres Pues son más de cinco los años que tengo Por estas tierras del Perú ¿Y no se lo has hecho saber a nuestro jefe El coronel Tomás Jerez Que tanto te estima? Ay mi capitán Yo nunca me he atrevido Lo más que me he ido Con mi queja es a mi sargento Y ahora usted Que me lo pregunta Mira Aguamanza Tú mismo te acabas de dar la explicación En este mundo no se puede ser tan bueno Porque se lo comen a uno vivo ¿Por algo te pusieron por nombre Aguamanza? ¿Usted cree mi capitán? Claro que sí Avíspate o te vas a quedar aquí para siempre ¿Y cómo hago mi capitán? Primero que todo abandonar ese tono de buenazo y humilde que tienes Quien no te ha visto pelear como yo Nunca puede imaginar el tronco de macho que eres Por favor que usted me hace mi capitán Amarra bien esa cara Y te le plantas por delante al mismo coronel eres ¿A nuestro coronel? Claro que sí ¿No ha sido acaso tu jefe? Sí, es verdad Y así sin más le dices que tú tienes que regresarte a Venezuela Porque tienes familia y has dado mucho julepe A causa de la independencia Tiene usted razón mi capitán Así mismo lo haré apenas tenga la oportunidad, claro Pues hablando del rey de Roma Mira quien viene allá El mismo coronel eres Aprovecha ahora Pero trae la cara muy enfurruñada Y si me sale con una pata de banco Aprovecha Aguamanza Que más pierde el venado que quien lo tira Bueno, en nombre de Dios y de las tres divinas personas Allá voy Buena suerte Aguamanza Buenos días, mi coronel Buenas Aguamanza Puedo hablar un momento con usted, mi coronel ¿Qué pasa? ¿Usted se acuerda de mí, coronel? Que yo crucé los Andes con el Libertador Claro que me acuerdo ¿Y qué pasa con eso? Y que fui de los primeros soldados venezolanos que vinieron al Perú Y también que peleaste en Junín y Ayacucho ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena memoria la suya, mi coronel! Bueno, dile una vez lo que quieres y déjate de tantos rodeos Bueno, mi coronel Que ya, ya, ya me está haciendo falta la tierra Y la verdad es que quisiera regresar Me hace falta los muchachitos Mi mujer, la vieja y el ya No hay real Como tú hay miles de hombres Te tendrás que esperar ¿Y, y, y pa' cuándo habrá? Ni que fuera brujo para saber Y con la rabia que Santander nos tiene A los venezolanos no tienen nada de particular que te dejen para semilla ¡Ay, no me diga eso, mi coronel! Yo quiero regresar a mi tierra, a como dé lugar ¿Qué puedo hacer? Eso es asunto tuyo Haz lo que te dé la gana O ponte a robar ¿Eh? ¿A robar, mi capitán? Bueno, a robar ¡Coronel eres! Ya estamos llegando Esas luces que se ven a lo lejos son las del callao Menos mal porque vengo de rengado ¡Arco! ¡Y no se muevan! ¿Y ustedes quiénes son? Somos bandoleros, mi coronel ¿O es que no se acuerda de Aguamanza y del consejo que tuvo a bien dame? Aguamanza, muchacho ¿Cómo vas a hacer eso? Ya es tarde para recoger los pasos perdidos ¡Dene acá a lo que lleva encima y bájense el caballo que me gusta más que el mío! Aguamanza, según refieren las crónicas peruanas Fue uno de los peores bandoleros que asolaron al antiguo virreinato en toda su historia Y ni siquiera su notoriedad No los trajo de vuelta En 1832 Cayó prisionero En una emboscada de las tropas del gobierno Es probable Que antes de caer derribado Ante el pelotón de fusilamiento Se haya dicho Y haciéndole caso al coronel eres Que era tan faculto Pude regresar a mi tierra ¡Apunten! ¡Fuego! La Fundación Subillaga Y el Consejo Nacional de la Cultura Presentaron La historia fabulada De Francisco Herrera Luque Actuaron en el capítulo de hoy Felipe Mundaray Facinto Cabrera Y Sergio Cabrera Musicalización y montaje Luis Romero Efectos de estudio Felipe Mundaray